Hola amigos, comenzamos con un nuevo video del canal de Sandra. ¡Ah, fue la sobrefunda! Míratela, Andrea, ponla a la marina. Es que a sacarlas a la... Andrea, ¿y eso estás haciendo a los niños? Sí. ¿Y por qué le dio las mafadas? ¡No! No, ellos las bajaron. No, esa yo las compré. ¿Y esa la lavada? Sí, esa sí, la verdad, que así ya lo tienen desde hace... Bueno, entonces así es como está quedando ahí, que la amiga se vaya de la puerta y que da mi enfoque panorámico a cómo está, está mejor así, ¿verdad? ¡Ay, es tu pecho, está bien moradito! Y yo me olvido, y yo no sé cómo mi cuarto se convirtió así en un desmadre, en un abrir y cerrar de ojos, y yo no mantenía así. Sí, lo que pasa es que como... Bueno, pues, por la razón de que comanderita no tiene ninguna tela roja, tiene ninguna silla de volcán de ropa, tiene zapatos, tiene un montón de puños en su cama grande. ¡No, no, no! Zapatos no tengo afuera. Y yo sé que los zapatos sí ya no me van a meter. ¡Yo no tengo zapatos! Pues ya son todas historias, es que aquí se le dio que se necesita como un... Se necesita como una bodeguita pequeña para usar así como las cosas que no se usan diario, como por ejemplo ir a meter las sábanas en una bodeguita, y se mantiene limpio, y cada vez que uno va a cambiar sana se va a traer una sábana a la bodeguita, y lo igual los zapatos siento yo que... Igual yo, yo, yo estoy aguantando una alcantía. ¿Para qué? Para comprar algo. Algo. Sí, bueno, para comprar mis roperos estoy aguantando. Este, yo le meto, le meto 50, le meto 10, la vecina también. ¿Y le dices a don Efraín que te limpiará tu sitio? No. No. Bien, yo le dije, pero que dijo que le avisáramos dónde. Ah, sí, es que la Andrea va a ser vecina de don Efraín para Andrea. ¿Y cómo te sentís, Andreita, desde que ya hiciste tu primer pago? ¿Te sentís contenta o triste? Está más cómodo que uno de nosotros. Sí, a nosotros nos dieron más caro, ¿sabe por qué va? No sabe. Yo la verdad que no entiendo por qué a nosotros nos dieron más caro. Pero yo creo que porque como eso ya dieron algo a las personas que lo estaban pagando. Pero como ya las personas ya no pueden seguir pagando, entonces tienen que... Lo recogen. Se cogen, ¿verdad? Los terrenos y tienen que venderlos nuevamente. Tal vez por eso los dan más cómodos. ¿Te cansaste, Flores? Te cansaba. Un poquito. No, el calor. Sí. Y mirá teléfono, le dije. Como tres veces que la sacaré. Ella llegó con estos sombreritos, nada más. Y me moró. Andrea va loca esa. ¿Y aquí hay otra? Tenemos que... Lógrala, Andrea. La gente que me critica conmigo ya no se logra. Pero es una forma de chingadera. De molestadera. Bueno, de regar tu pregadera. Ah, y esta no sé. ¿Qué dice la Sandra? Yo soy fuera de cámara, soy igual. La misma. Desean que me critiquen. Sí, muchas veces que yo soy muy loca. Ay, Dios mío. Sí. No, hablemos de loca porque... Tantita. Va, me delate en un brinco. Sí, también. Aquí hay otra. Ya no. Y a las de ahí se les acaba de cambiar. Ah, sí se les acaba de cambiar. Esta. Esta. Ya voy a llevar. Vale. Para las plumas. Para las plumas. Para las plumas. Para las plumas. Ya mira que bonitas son bien así. Ajá. Sí, solo las... Más amplio. No saben, ahorita me lo puedo llevar, pues. Yo nunca lo saco. Sí. Ya le dijo como cuatro veces la sandrita y... ¿Eh? No le hace caso. Bien. No. Pero yo fui a traer la sobre funda. No me quiere. Me mandó a traer la sobre funda. Sí, la fui a traer. Vaya. Y ahorita voy a ir a sacar la sandra. Ay, si supieran cómo está afuera. Ja, ja, ja. Se asustan. Se asustan los suscriptores. Afuera hay un desmadre toro. Todo lo que estaba aquí. Feo. Allá afuera está. En el corredor está. Pero igual ahorita voy a... Vamos a... Nada más a estar, verdad, lo... Lo que usamos. Sí, porque no se usa. Creo que lo vamos a regalar. Yo tengo ahí zapatos que... Que los voy a sacar y los voy a regalar mejor. Ajá. Y así ya me quedan más. Solo los que uso. Como siempre uno a veces... A veces, verdad, tiene. A veces no los usa todos. O los deja de usar. Y de ahí él solo usa otros, verdad. Por ejemplo, si tengo uno de que usaba antes mucho tiempo. Y ahora compré otros. Ya... Ya no uso los que tenía antes. No, que ya uso los que compré. Y están puro buenos. Entonces los voy a regalar. Porque están puro buenos. Ya los voy a enseñar. Y... Ya me quedo nada más con un poquito. Igual, verdad. Este... Más después compro más y regalo los que tengo. Sí. Yo siempre compro zapatos. De vez en cuando no sé yo. Los zapatos que yo tengo a veces me dilatan. Hasta dos, tres años. Un año. Así. Mira ya. Ya los quité ya. Hasta ahorita que le hizo caso. Sí. Ahí este... Ahí mira cómo está la tele también. Qué bueno. Sí, claro que miren. ¿Y esto no lo puedo sacar? Este no. Queda en ningún lugar la tele. ¡Cállate! Miren lo bonito es que ya vamos a poder hacer TikTok así. Sí. Porque está más amplio. Ya veo que afuera se miraban con la ropa. Sí. Ya vamos a poder hacer TikTok. Ah, sí. Ahí pueden seguirnos en TikTok. Yo me encuentro como Sandra Molina. En uno Sandra Molina 75 y en el otro tengo dos TikTok Sandra Molina 84 83. ¿Y la Andrea? Este yo aparezco como Andrea Samayoa 26. 26. ¡Veintiséis! ¡No chica! ¡Miren loco! 26 años. Lo ponemos ahí mire y ya. 16 añitos. Ya pensaba en grande. La Andrea. Dicen que no. Ahí en los comentarios dicen que la Andrea. ¡Se mira como de juarito! ¡No! No, ya está ahí en un comentario que dice que se mira de 30 a 30 años. La envidia de ver este mujer. Un tremendo monumento. ¿Cómo dice? Le dice, mi amor, mira este monumento. Le dice, mi amor, no es un monumento. Es una estuatual. Ni uno ni el otro. Ni el otro. El amor. El amor es cuando encuentro la pareja ideal. Este monumento. Ya no me voy a enamorar de ella. No la voy a encontrar. Sí. No, igual a mí también el otro día cuando yo cumplí mis 23 años. Dijeron de que yo parecía como que tenía unos 40 o 30 y algo. Y así. La gente. O sea, lo mata uno. Y... Uno contento. Ya cuando mira eso. ¡Ah! Se le bota el ánimo. No, porque uno sabe que no. Sí. Uno sabe lo más. Sí. Pero sabía que tal vez los veo bastante grandes. Mira, para las gracias no hacen las estrellas del diablo otra vez. No. Es que estoy aprendiendo a hacer mi firma. Es que yo quiero aprender a firmar. Es que yo... ¿Qué forma de firmar es esa? ¿Y cuál es tu firma de esas estrellitas? No. Esa es estrella del diablo. Yo solo hago las líneas. Mira. Pero... Quiero aprender a hacer mi firma así bien. Yo creo que cuando mi león va a estar ahí así gatillando en toda la lámina. Ah. Está haciendo eso. Abre, abre. Hay que hacer estrella del diablo. Abre puertas. ¿Cómo se dice? Portales malos. No. Pero esta no es estrella. Mira, es uniforma. Tiene solo un carabato. ¿Es verdad que se borró así? No. Es que a la andreadita le gusta hacer muchas estrellas. ¿Va andreadas? No sé si de cinco picos o... Sí. Cinco. Son cinco. Otros cinco picos. La estrella de cinco picos creo que es mala. Sí. ¿Verdad que sí? Voy a buscar en internet para sacarme la duda. Es el signo del diablo. Mmm. Claro que es una estrella. Ajá. Y tiene un círculo esa estrella. Así es. Ah, pero si hace el círculo. Igual son las de ellas también. Sí, miren. Pues si usted hace un círculo y echa sangre, el diablo se la gana. La va a poseer. Ay, no. Porque así hay películas de exorcismos ahí, ¿verdad? Porque a veces juegan. O a veces las muchachas hacen una estrella con un círculo y se cortan la mano y echan sangre. Y de ahí quedan así con los otros trabados y quedan todas poseídas. Y se mueren. ¿De la cana al día? Ay, no. Sí. Pero la Andrea, ¿sabes por qué ya se salió estrellas? Qué mente, digo. Es que patojita hice. Que yo la he regañado tanto porque el otro día me hizo estrellas en el palo de almendras. Hasta llorar se puso cuando yo la regañé. Ah, pero esas estrellas sí las hice bien hechas. Tanto trabajo que me costó. Ay. ¿Y por qué te gusta hacer las estrellas? Es que yo no sabía que tenían un significado malo. Yo solo las hacía. Yo esas estrellas las hago desde que yo estaba estudiando. Porque aparte hay corazones. Por ejemplo, si les puedo decir desde la primaria yo hago esas estrellas. Yo siempre las he hecho. O sea, para adornar algún título, para adornar algún título. Pero es que hay estrellas bonitas que no son malas, pero hay estrellas así que se ven que son diabólicas o no. Pero es que no puedo hacer una estrella. Hay cinco hombres solo. La de cinco, ¿me están? Está fácil. Bueno, así es como quedó el cuarto. Nos vamos a afuera. Vamos a enseñar cómo está afuera y que vamos a arredar. Ay, afuera es un espanto, muchachos. No, 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 no vayan. No vayan a matarme los comentarios. Sabes que el tiempo de su casa le queda. De que cuando uno pasa trabajando con el tiempo de arriba de su casa le queda. Y esta doña Lidia, que los ayúse le empiecen pero... Pero ella... No lo hace a profundo. No vino tampoco. Eso las encima. Ella está malita por así. Esta malita. Al día de hoy está mal. Por ahí vimos ahí en una de sus vacaciones. Porque está malita la pobre. Que la verdad que... No, ella se cansa, ella no se cansa, ella no se abasta para hacer todo también, yo comprendo. Sí, qué fuerte está esta enfermedad aquí en Nueva Concepción Espíritu. Hay un montón de personas bien enfermas, la verdad que me llamó la Jessy, que es tan mala y que tiene de mala a las niñas, su niña, igual pues Reina también, igual mi tía también. La Iro Mala y sus niñas, pre-mama. Es una mala, igual la Paola ya tiene días de estar mala, pero la Paola no quiere ser buena. ¿Saben qué será? ¿Quiere ser mala? Sí, sabes qué tanto, ella, pero solo mala, pasa la pobrecita con dolor de cabeza y solo malita pasa. Yo, pues, llevo solo un día, ayer pues que pasé tirada en cama, pero ahora ya me siento bien, gracias a Dios ya me siento bien. Ay, no, y la Sandra ¿cómo me voy a grabar? ayer la grabé a la fray y vieron el video como andaba con su pantalón y su gran vestido y un pantalón y su fray ya se dio que salió de qué círculo no la ha encontrado mala ella pero yo no me he visto así yo tenía frío yo tenía frío entonces por eso cargaba el pantalón y cargaba un vestido cuando uno está malo pues no tiene ganas como dicen ni de preñarse ni siquiera de hacer nada ella estaba ahí toda mala y la sandrita se me fue a grabar que bonito ya vamos a ver la película de te mi mamá dice que vamos a ir al almuerzo entonces también vamos a cocinar pero ¿cómo vamos a ir a mí el cartel me fui y no te llevamos? 11 con 38 vamos a terminar allá afuera para que vean cómo está y también vamos a ver no te voy a burlar por favor déjenme piedad de nosotros pues ahorita vamos a ir a ver cómo está allá afuera mira limpiar los espejos ya está en el espejo ahí ay los patos donde quieran otra vez bien limpio quedó también me ordené aquí las cositas que estaban aquí bueno estoy comiendo estos dulces que nos mandaron ¿qué? ¿o te di a Mirka? no yo me acuerdo que le había dado a todos menos a Mirka creo que me le di bueno yo le di una cajita a doña Lidia una cajita a mi mamá una cajita a la flor a Lisa una cajita a la Andrea a todos yo creo que vos no estabas aquí una cajita entera le di a todos son como ácidos son bien chicos ay me está quedando madre ay no se vayan a reír por favor sorpresa ay me gusta esa Andrea está loca sorpresa ¿cómo sacamos? mire yo les pedí algo esto es de la Andrea esto es de la Andrea esto también es mío mire y este este es de la Andrea esto es de los pelones y esta ropa que tengo que dar a cita es de los pelones esto es de la Sala esto es de Sandrito ahorita voy a sacar los que no me pongo vaya muchas veces mira vamos a mira ahí está lo demás mío de la Andrea mira la madre la Sala ay no es que es que es feo no tener no no tener espacio espacios no sí también pero también donde meter las cosas bueno así como está el desorden la verdad no me da vergüenza porque ordenamos aparte de que a mí se me da a mí no porque es ropa limpia todo lo de que no hay donde meterla todo es ropa limpia todo esto es limpio es ropa limpia esa que está toda esta aquí está limpio solo que no hay espacio y ahorita voy a sacar zapatos que no uso para regalarlos y y la zapatera la voy a poner ahí en el cuarto como no estoy usando mi cuarto todavía ahí la voy a poner para ya no volver a meter todo el chuchero adentro igual el bote con sábanas lo voy a poner ahí en el cuarto para no tener ahí casi todo priso yo decía que sacar todo lo del bote como la vamos a meter allá ordenemos lo que nos gusta allá y la ropa la mete en el bote y solo mete su ropa y la sábanas la podemos acomodar bien allá igual mis zapatos están más solo su ropa así como eso la ropa tengo ahí bueno con eso llegamos al final del video no se pierda como vamos a dejar aquí porque tenemos mucho trabajo que hacer y déjenos comentarios nos vemos en un video adiós adiós